Trabajamos en investigación de células madre desde hace más de 20 años. Mi motivación surge de los pacientes. Solo la investigación brindará esperanza a los pacientes. El uso de las células madre en medicina es muy prometedor. En el futuro, la enfermedad de Parkinson y la insuficiencia cardíaca podrán curarse mediante células madre. Siempre tuve pasión por la ciencia. Mi investigación trata de las singulares propiedades magnéticas que emergen en la interfase entre dos materiales diferentes. Quiero ser un modelo a seguir para las científicas jóvenes. El satélite Suzaku es uno de los recursos que más he usado a lo largo de mi carrera científica. Y estar en Japón fue muy beneficioso para mí, porque pude trabajar directamente con este satélite y con quienes lo construyeron. Pero especialmente como mujer, es muy importante tener apoyo para combinar la familia con la carrera. Cuando mis hijos eran pequeños, era realmente difícil atender la casa y el trabajo. Creo que ahora es más fácil para las mujeres hacer ambas cosas. La mente de los hombres ha cambiado en comparación con nuestra generación. Es bueno que haya diversidad, porque envía el mensaje de que incluso una mujer, incluso un extranjero, puede abocarse a su pasión. Y creo que eso es muy importante. En nuestro departamento, ahora casi la mitad de los doctores son mujeres. Confío en que los hombres y mujeres de las generaciones jóvenes podrán trabajar en condiciones de igualdad en el futuro.